El Colegio Andrés Bello Se ha destacado, ha tenido una identidad de Colegio Tradición Porque los hijos de personas que han estudiado acá Los traen al establecimiento Y a mí que me ha tocado pasar por varias generaciones de alumnos acá en el colegio Me he dado cuenta que no solamente han traído a los hijos Sino que también han traído a los nietos acá a la escuela a estudiar Y actualmente yo me encuentro con alumnos de esos años Que son abuelos de niños que están actualmente estudiando acá en el colegio ¿Usted por qué cree que el colegio es un colegio de tradición? Porque bueno, yo estoy acá de preescolar Y siempre ha sido un colegio que recibe a los más necesitados Se ha agrandado con el paso de los años Y siempre ha tenido buenos profesores y la enseñanza es buena Es un colegio de tradición porque las familias de Mostazal Por años han asistido a este colegio Digo por años porque mi madre, que en paz descanse Estuvo acá de chiquitita Su mamá también fueron alumnas acá Y me contaba maravillas de este colegio ¿Por qué crees que es un colegio de tradición? Porque es un colegio que ha crecido desde que yo estoy aquí Desde pequeño Ha avanzado El apoderado Ya siendo adulto Prefiere la escuela Andrés Bello Como una unidad educativa Que siente un cariño hacia la institución En ese sentido Ellos aprecian Que la escuela Tenga una, digamos Puertas abiertas A ellos cuando vienen Solicitan algo Están como sirviéndose En una casa Al momento de llegar al colegio Las familias Se educan Y continúan Con el trabajo De Traer a sus hijos A su familia A su primo Siguiendo el legado que le entrega a este colegio Entonces De tradición Porque Las mismas personas que han estado acá Se encargan De traer A su familia A toda su gente ¿Qué crees tú Que tiene mejor el colegio? Que los profesores Porque los profesores Son los que están Los que están enseñando Desde pequeño Yo llego aquí Estoy aquí Desde primero básico Los profesores siempre Nos han enseñado bien Este colegio Se caracteriza por El amor Que se le entrega A los niños Aparte de la educación En este colegio Todavía existe Disciplina Buena disciplina Un respeto De los niños Hacia sus profesores Y a la vez De los profesores Hacia sus profesores Sus alumnos Entregan Diferentes Tipos de Actividades Para poder Potenciar Y desarrollar Sus Sus habilidades ¿Qué te gusta más Del colegio? La enseñanza Que tienen Los profesores Que siempre han tratado Bien a los alumnos Su forma de enseñar Es cariñosa Pero también A todas las personas Es cariñosa Gracias por ver el video.